Hola que tal amigos, si eres una de esas personas negadas para la cocina o simplemente buscan ahorrar tiempo sin sacrificar sabor un robot de cocina como el Monsieur Cuisine Smart es la solución perfecta con este práctico electrodoméstico podrás preparar deliciosas recetas con un mínimo esfuerzo y ahora puedes llevártelo por un precio nunca antes visto así que si quieres conocer un poco más sobre este robot de cocina, acompáñenme Este dispositivo para la cocina de la marca Silvercred es todo un super ventas en las tiendas Lid y tiene un precio recomendado de 449,99 euros aunque desde hace ya un tiempito los puedes encontrar rebajado por unos 399,99 euros El Monsieur Cuisine Smart es un robot de cocina que destaca por ser capaz de preparar hasta 600 platos diferentes y deliciosos Cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas que nos muestra una imagen más fluida en comparación a los modelos anteriores y alcanza una potencia máxima de 1200 Por otro lado dispone de una función cookie pilot que nos guía paso a paso durante la preparación de cada receta También incluye un recipiente mezclador con hasta 3 litros de capacidad y una báscula integrada para pesar directamente desde la olla Además de venir con varios extras, tiene planificador semanal, gestión de la lista de compra y control de voz A todo ello debemos sumarle que nos brinda 10 modos de preparación preinstalados y otros 2 adicionales Un programador de hasta 12 horas en su función de fermentación y un modo de cocina a baja temperatura Así es que no esperes más y adquiera este espectacular ayudante de cocina para que te haga los mejores y exquisitos platos Gracias por ver el video